La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Nos complace recibirles en la Casa de Dios para celebrar juntos la Santa Misa Dominical. Esta es la reunión de los que dicen con el corazón en los labios, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No podríamos estar aquí si no estuviéramos dispuestos a pronunciar sinceramente estas palabras, De pie, por favor, recibamos al presbítero Giancarlo Yepes, quien preside la Santa Eucaristía. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. La roca que nos salva, es Cristo nuestro Dios, lleguemos dando gracias a nuestro Redentor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, celebramos esta Santa Eucaristía de hoy, domingo séptimo del tiempo ordinario. Con ello, las intenciones que ustedes dejan a través de la radio, de los que venimos a orar aquí en Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Oramos por la pronta recuperación de la señora Ana Hilda Delgado, la de todos los enfermos, por el eterno descanso del Padre Stephen Hartney, Ubaldo Isaac Becerra Ibáñez, Ubelia Ramírez, José Iván Colmenares, Rosalía Vivas, a cumplir seis meses de su partida al encuentro con el Señor. Y oramos también por Jenny Contreras, al cumplir cinco años de haber fallecido. Y todas las intenciones que están en lo más profundo de nuestro corazón. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Y decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Amén. 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 Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Amén. Por tu intensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en la tierra paz. Gloria a Dios, en el cielo y en el cielo y en el cielo y en el cielo. Amén. Hasta. Gloria a Dios en el cielo y en el cielo y en la tierra je Claudio le damos gracias a cada uno. Y en la tierra paz, a los hombres se ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres se ama el Señor. Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú. Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos. Concédenos, Señor, ser dóciles a las inspiraciones de Tu Espíritu, para que realicemos siempre en nuestra vida Tu santa voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, con mucha alegría y atención, escuchamos lo que nos quiere decir el Señor. Amén. De la primera carta del libro de Samuel. En aquellos días, en aquellos días, Saúl se puso en camino con tres mil soldados israelitas. Bajó al desierto de Sif, en persecución de David, y acampó en Jaquiluá. David y Abisai fueron de noche al campamento enemigo y encontraron a Saúl durmiendo entre los carros. Su lanza estaba clavada en tierra, junto a su cabecera, y en torno a él dormían Abner y su ejército. Abisai dijo entonces a David, Dios te está poniendo al enemigo al alcance de tu mano. Deja que lo clave ahora en tierra, con un solo golpe en su misma lanza. No hará falta repetirlo. Pero David replicó, no lo mates. ¿Quién puede atentar contra el ungido del Señor y quedar sin pecado? Entonces cogió David la lanza y el jarro de agua de la cabecera de Saúl, y se marchó con Abisai. Nadie los vio, nadie se enteró y nadie despertó. Todos siguieron durmiendo porque el Señor les había enviado un sueño profundo. David cruzó de nuevo el valle y se detuvo en lo alto del monte, a gran distancia del campamento de Saúl. Desde ahí gritó, Rey Saúl, aquí está tu lanza. Manda a alguno de tus criados a recogerla. El Señor le dará a cada uno según su justicia y su lealtad. Pues él te puso hoy en mis manos, pero yo no quise atentar contra el ungido del Señor. Palabra de Dios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. Lento para enojarse y generoso para perdonar. No nos trata como merecen nuestras culpas, si nos paga según nuestros pecados. El Señor es compasivo y misericordioso. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama. El Señor es compasivo y misericordioso. Libro, primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, la Escritura dice que el primer hombre, Adán, fue un ser que tuvo vida. El último Adán es espíritu que da la vida. Sin embargo, no existe primero lo vivificado por el Espíritu, sino lo puramente humano, lo vivificado por el Espíritu, viene después. El primer hombre hecho de tierra es terreno. El segundo viene del cielo, como fue el hombre terreno. Así son los hombres terrenos, como es el hombre celestial. Así serán los celestiales. Y del mismo modo que fuimos semejantes al hombre terreno, seremos también semejantes al hombre celestial. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Al que te pida, dale. Y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclamen. Traten a los demás como quieran y que los traten a ustedes. Porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselo después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Y así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica. Porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. El gloria de la vida y el gloria de Jesús. Pueden sentar. Queridos hermanos, meditamos la Palabra de Dios, la Palabra del Señor que es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, para las personas que escuchan verdaderamente. Dice el apóstol de San Pablo que la fe viene por el oír. Romanos 10, capítulo 10, versículo 17, dice que la fe viene por el oír y por el oír la Palabra de Dios. Se nos viene la fe. Y por eso hay que estar muy atentos a la Palabra del Señor. La mayoría de personas que están aquí en Casa de Oración, pues me escuchan casi todos los domingos y yo les repito que nosotros los domingos no venimos a la misa para tranquilizar nuestra conciencia. Nosotros venimos es a escuchar la Palabra de Dios y a ser transformados por esa misma Palabra. Entonces, para poder entender todo esto, necesitamos suplicar siempre al Espíritu Santo, porque también Pedro nos dice que nosotros no podemos interpretar las Sagradas Escrituras si no es con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso digan conmigo, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía a tu Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de fortaleza, de piedad, de consejo, de temor de Dios, y se renovará la faz de la tierra. Amén. Bueno, siempre cuando escuchamos la Palabra de Dios, siempre es un impulso para cada uno de nosotros el tratar de imitar la vida de Cristo Jesús, que es el propio Evangelio. Y hoy en el Evangelio de San Lucas, el que escuchamos el capítulo 6, versículos 27 al 38, pues es la hoja de ruta de todo cristiano. ¿Cuál es la hoja de ruta? Amar a los enemigos. ¿Qué más? Si alguien me ha golpeado, pues le pongo la otra mejilla. Si alguien me pide prestado, pues, ¿no? Le presto hasta otra cosa. Si alguien me pide el favor que camine con él un kilómetro, yo camino un kilómetro más. ¿Qué más? ¿Qué más dice Jesús? Ser misericordiosos como el Padre es misericordioso. Y uno dice, uy no, esto está como que muy lejos. Poner la otra mejilla para que una persona que me golpeó, que me ultrajó, eso no es justicia. Pues, esa es la ruta del cristiano. Y no es que uno sea un bobo, sino que Jesús nos manda a ser mansos. Porque el mal se vence con el bien. Por eso es que ahí tenemos tantas guerras en el mundo. Porque las personas quieren vencer, y no estoy hablando de la que se está armando allá con Rusia o Rusia o Ucrania, ¿no? Estoy hablando de las guerras de nuestras propias familias, las de ustedes, las que tienen allá adentro en la casa. Esas son unas tremendas guerras. Lo que pasa es que uno viene de Noticias Caracol o CNN, español, hacerle la cobertura. Pero si hacemos una investigación de la guerra que hay dentro de nuestra casa, Dios mío, esta es la bomba de Hiroshima por allá en Nagasaki. Porque queremos enfrentar el mal con el mal. Ya les voy a hablar sobre esto. Pero, si Jesús nos dice sean misericordiosos como el Padre, es que lo podemos hacer. O sea, Jesús no nos va a pedir cosas imposibles. Jesús no nos va a pedir vayan a Júpiter y regresen entre un rato, ¿no? Eso no dice que podemos ser misericordiosos como el Padre porque es que tenemos esa capacidad. Hemos sido dotados por esa capacidad. La segunda lectura nos ilumina muchísimo de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios en el capítulo 15. Nos hace este señalamiento y uno dice pues sí, Jesús, perdón, Dios nos ha dotado con toda esta maravilla. Somos y fuimos creados a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y como fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, tenemos la capacidad de ser santos como nuestro Dios es santo, tenemos la capacidad de ser misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso. Levante la mano ¿quién ha escuchado o ha leído los tres primeros capítulos del libro de Génesis? ¿Los niños en la catequesis no? ¿No? ¿Allá los niños el de allá? ¿No ha escuchado o no ha leído? Los tres primeros capítulos de Génesis. ¿No se lo han enseñado en catecismo? Sí se lo enseña en catecismo, ¿verdad? Claro, allí tenemos que descubrir nuestros orígenes. En el capítulo uno, bueno dos, sobre todo en el dos, el Señor después de haber terminado toda la creación, todas las maravillas, dice hagamos, hagamos, porque es una creación de la Santísima Trinidad, hagamos al hombre medio chueco ahí con que tenga una nariz fea, ¿no? A imagen y semejanza de nosotros, a nuestra imagen y semejanza, o sea, para los que están allá atrás y para los que están escuchando Radio Natividad. Señores, nos faltó un poquitico para ser como Dios, ni los ángeles se tienen tal categoría de atribución, nosotros que estamos aquí nos faltó una chispita de luz para ser como Dios, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Budista, hinduista, todas las denominaciones religiosas que puede haber en el mundo, crea usted o no crea, igualmente usted fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pero, ¿qué es lo que hace el demonio? Que atención con esto, el demonio es inteligente, perversamente pero inteligente. el demonio dice y allá en el capítulo 3 del Génesis le dice a la mujer ¿es cierto mujer que si comen de alguno de estos frutos que hay en el jardín morirás? La interroga de una vez y la mujer como no es boba porque las mujeres no son bobas dice no señor podemos comer de todos los árboles que hay en el jardín menos de ese no dice que si fue una manzana un melón un aguacate un hoyámano fruto de ese árbol de la ciencia del bien y del mal porque si no moriremos entonces el demonio dice esta no me dio el brazo a torcer venga para ver no morirás mujer cuando comas de este fruto sin embargo Dios sabe que si comen de ese fruto se les abrirán los ojos y serán como dioses y serán conocedores del bien y del mal me imagino que el demonio cómela cómela le dirá para que ser como dioses si fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y eso no sucedió solamente allá con Adán y Eva los pobres que le echaron la culpa si nos sucede aquí en medio de nosotros cuando queremos ser como dioses y superar a veces a Dios con el control de la vida con la eutanasia la dulce muerte porque todo el mundo tiene derecho a morir dignamente y le llamamos tan bonito y suena tan bonito la eutanasia queremos practicar el aborto porque no queremos hacernos responsables de la vida que hemos fecundado pues señores hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios y eso es una realidad y como es una realidad tenemos que hacerlo vida por eso Jesús nos marca la ruta de vida del cristiano ustedes me quieren seguir ustedes están aquí los domingos vienen la santa eucaristía bueno sean esto misericordiosos como el padre lo es porque nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza del hombre celestial que es Jesús entonces cuando tenemos conciencia de que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios podemos entonces perdonar a nuestros enemigos amarlos que no es nada fácil una persona que le ha destruido a uno la vida y lo ha calumniado totalmente y lo ha mal puesto lo que merece es darle un cuetazo pero el señor nos dice amen a sus enemigos no es nada fácil esto los santos lo entendieron y aún más difícil señores es más difícil ahora en este mundo cuando todo es la ley del golpe con golpe yo pago beso con beso del vuelvo y esa es la ley nos enseñan en la escuela que no tenemos que dejarnos de los otros compañeros si nos dan un cocorrón hay que darle porque a mí nadie me viene a montarle y yo tengo que devolverle entonces armamos todas estas guerras que tenemos si fuéramos verdaderos cristianos tuviésemos la paz social que tanto necesitamos en nuestra vida en vez de gastar tantas energías porque gastamos energías fuerzas maldiciendo al gobierno que tenemos buscando ver quién viene a solucionarnos los problemas en vez de contribuir desde la paz y la justicia con mi compañero con mi hermano amando y sanando porque es una forma de retribución y es una cadena de los pequeños bienes y acciones que nosotros hacemos a la persona que está nuestro al lado y si la otra persona entiende que hay que ser el bien y que hay que vivir en el amor y la caridad la otra persona lo va a entender y aquí la vecina lo va a entender y allá el vecino de atrás lo va a entender y ustedes allá lo van a entender y después nosotros lo vamos a entender y entonces va a ser posible el reino de Dios aquí en la tierra eso es posible porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios entonces al hacer todo esto hay una promesa que dice al final ¿no? recibiremos una medida buena no un clap sino una medida buena cuando empezamos a dar cuando empezamos a perdonar dice el Señor es que a mi me encanta las promesas del Señor porque el Señor porque el Señor no es una medida estinta hay una limosnita a ver para que a ver mi hijo que se porte no el Señor dice se les dará entonces a ustedes una medida buena eso bien sacudida que no quede nada apretada y rebosante en los pliegues de su túnica porque la medida en que nosotros demos recibiremos hemos comprendido esta palabra del día de hoy la hemos comprendido hacer la realidad y entonces por eso vamos a profesar nuestra fe diciendo creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos creo en el Espíritu Santo en la resurrección de la carne y en la vida eterna Amén hermanos al Señor que nos invita hoy amar a nuestros enemigos hacer el bien a quienes nos odian y bendecir a quienes nos maldicen con gran confianza presentemosle nuestras súplicas diciendo escucha nuestra oración Señor por el Papa los obispos los sacerdotes y laicos comprometidos para que sean iluminados por el espíritu de las bienaventuranzas y reflejen en la iglesia el rostro de Cristo roguemos al Señor roguemos al Señor escucha nuestra oración Señor por los líderes del mundo para que ni la soberbia ni la autosuficiencia puedan guiarlos en la toma de sus decisiones roguemos al Señor escucha nuestra oración por todas las personas que nos desean el mal para que reciban el Espíritu Santo en sus vidas y encuentren en Dios el consuelo a su afligido corazón inspirándolos a hacer con los demás como quieren que hagan con ellos roguemos al Señor escucha nuestra oración Señor por la justicia social para que quienes la prueben tengan éxito en su labor de apoyar a la comunidad internacional encaminada a erradicar la pobreza y promover el empleo decente la igualdad entre los sexos y el acceso al bienestar social roguemos al Señor escucha nuestra oración Señor por todos todos los jóvenes creyentes que viven su fe en medio de la adversidad de este mundo corrompido por el dinero y el deseo de poder roguemos al Señor escucha nuestra oración Señor escucha Padre de bondad de todas las intenciones que están en lo más profundo de nuestro corazón acógelas en tu infinita misericordia por Jesucristo nuestro Señor con el pan y el vino que presentamos ante el altar presentamos también nuestras vidas gracias Padre de bondad de todas las intenciones En mi corazón, mi alma, mi cuerpo y mi razón, en el cuerpo de mi caminar. Esto que te doy, mi vida es el sol, en mi corazón es mi dolor. La ilusión, mi cuerpo y mi razón, en mi corazón y mi corazón. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que este sacrificio de acción de gracias y de alabanza que vamos a ofrecerte, nos ayude, Señor, a conseguir nuestra salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación. Por Cristo nuestro Señor. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Puso nuestro Dios. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Dios, porque el mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias a este bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias a este bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia, y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo, un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Mario, su Obispo Auxiliar Juan Alberto, al Orden Episcopal, los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos de difuntos, Ubaldo, Ubelia, José, Rosalía, Jenny, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, podemos entonces reconocer que somos hermanos y siendo hermanos podemos decir todos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Todos. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concedele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Cantamos el Cordero de Dios. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, y aquí está el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarme. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Gracias. 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 Estás aquí en un pedazo de pan y llenas mi vida de tu gran amor. Estás aquí Es tu cuerpo y tu sangre No hay nada más grande Que tú mi Señor Estás aquí Te abro mi corazón Señor Estás aquí Mi Señor Eres pan vivo Bancado del cielo Estás aquí Mi amor Me ofreces tu cuerpo y sangre Señor Y aunque no soy digno Entras y vives en mi corazón Estás aquí Mi Señor Eres pan vivo Eres pan vivo Bancado del cielo Estás aquí Mi amor Me ofreces tu cuerpo y sangre Señor Y aunque no soy digno Entras y vives en mi corazón Entras y vives en mi corazón En mi corazón Y le damos gracias al Señor Señor por permitirnos Por permitirnos compartir el pan de la Eucaristía El pan de su palabra Por hacernos a su imagen y semejanza Por invitarnos a preparar nuestra eternidad Por invitarnos a preparar nuestra eternidad desde aquí y desde la tierra Por todos los beneficios que recibimos diariamente Por esto y por muchas cosas más Decimos Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Oremos Que el cuerpo y la sangre de Cristo que nos has dado Señor en este sacramento Sean para todos nosotros una prenda segura de vida eterna Por Jesucristo nuestro Señor Amén Responso final por nuestros hermanos difuntos Concédele Señor su eterno descanso Concédele Señor su eterno descanso Concédele Señor su eterno descanso Que el alma de todos los fieles difuntos De manera especial Ubaldo, Ubelia, José Iván, Rosalía, Jenny, Contreras Por la infinita misericordia de Dios Descansen en paz Amén El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén En la alegría de saber de que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios Podemos ir en paz Amén Que todos pasen una feliz y santa noche en el Señor Amén Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Y bendita tú eres Entre todas Entre todas Entre todas Entre todas Entre todas Entre todas Las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Jesús Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Gracias por ver el video